¡Ay, pelado! Esta se llama la mal sentadota Una que se crea iba mucho, se crea la mamá de los pollitos ¡Ja, ja! ¡Ay! Ella decía de que los hay, los hay El trabajo es dar con ellos, pero le falló el tiro ¡Ja, ja! ¿Tú ya te crees, mamá de los pollitos? ¿Si te crees, pastel con mermeladas? Sin saber que amores de tu clase Yo sí sé, los mando hasta Chihuahua ¡Ay, vieja! ¡Algame Dios, te crees, moichicha! ¡Ja, ja! No llega ni agua de calabaza ¡Ja! Yo sin saber que eras mujer paseada, te adoré Con todo el cuerpo y alma te paseé Gastando mi fierrada por besos Y pa' mí que tú no vales nada ¡Ja, ja, ja, ja! Te vi muy mal sentada y pensé que era tu mini falda Sin saber que estaba equivocado Porque tú, tú ya sabías tu maña ¡Ja, ja, ja! La traigas escondida ¡Ja, ja, ja! En el brasier Como en el rancho que se meten las monedas Ahí metiste mi secreto, sin grasa ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Ja, ja, ja! Tú me haces carcajear ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Permíteme que me carcajee aunque se me escuerza el belfo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mejor relárgate ya Mujeres de tu clase las mando yo a volar ¡Ay, babacita! ¡Ay! No se puede chiflar y comer pinole, vieja No se puede repitar y andar en la procesión Y tú andabas siempre ahí con la cola levantada Dios te va a castigar Cuando te vi, te vi muy mal sentada Y pensé que era tu mini falda Y no sabas nada Y sin saber que estaba equivocado Porque tú, tú ya sabías tu maña ¡Ay, ya! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Ja, ja, ja! Tú me haces carcajear ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! Mejor lárgate ya Muchachas de tu clase Las mando yo a volar ¡Adiós, vieja!